En el patio de mi casa, siempre canta la granita Varias veces la herida de Santa y Santa Danielita Si mi gola de su esposa quiere levantar esa granita Son las que van a más cortas y más a lo que la solita Son las que van a más cortas y más a lo que la solita Son las que van a más cortas y más a lo que la solita